La naranja Entonces le enterré el diente Y me quiebré los colmillos Ay, la naranja panatre No me apagaba la sed Ay, la naranja panatre No me apagaba la sed Era la perilla el catre De mi abuela quiere de Era la perilla el catre De mi abuela quiere de Esto de andar borracho Es lo mejor de la vida Salgo de casa de noche Y vuelvo de amanecida Segunda Por más empeño que le hago Hago puras payasadas Por más empeño que le hago Hago puras payasadas Donde me planto la canto Dejo la mansa embarrada Donde me planto la canto Dejo la mansa embarrada Anoche sobre dormío Soñando cosita rica Anoche sobre dormío Soñando cosita rica Me desperté rentumío Sentado en la bacinica Me desperté rentumío Sentado en la bacinica Esto de andar borracho Es una pura lecera Le atracó el bote a una niña Y me deja sin billetera Tercera Me le apegué a mi señora Suavecito y con dulzura Me le apegué a mi señora Suavecito y con dulzura Haciéndole un cariñito Cargaito a la tenura Haciéndole un cariñito Cargaito a la tenura Se me quitaron las ganas Cuando agarré lo primero Se me quitaron las ganas Cuando agarré lo primero Estaba metido en la cama De un vecino que es soltero Estaba metido en la cama De un vecino que es soltero Dicen que soy borracho Pero mi vicio no veo Si me levanto me agacho Y así me curo de nuevo De un vecino que es soltero Todo el vecino que es soltero